como cada semana le contamos las noticias que han sido titulares en esta región en es noticia Centroamérica y le contamos precisamente sobre los preparativos que hacen los mexicanos para ayudar a la caravana de migrantes que partió de Honduras además de las medidas que está tomando Estados Unidos para recibir a este contingente de migrantes también conocemos la última actualización de fallecidos tras el inicio del conflicto en Nicaragua y conocemos también las razones por las cuales el excandidato presidencial Fabricio Alvarado renunció o presentó su salida al partido Restauración Nacional todo el detalle de estas informaciones en es noticia Centroamérica esta semana